Estamos en una capacitación a nuestras madres de nuestros niños en riesgo social, en riesgo de CAI, que les estamos capacitando para que ellas tengan un ingreso y lo que ellas hacen, en este caso, estamos haciendo unos marshmallows decorados con chocolate y anisillos para que ellas puedan venderlos y tener un ingreso en su economía familiar. Y esta es la forma que nosotros las capacitamos para que ellas mejoren sus ingresos familiares. No solo estamos capacitando a sus niños y teniéndolos en educación en nuestros centros, sino que a las madres también las estamos capacitando en mejorar sus ingresos económicos. Y bueno, no solo en eso, sino que las capacitamos para ser mejores madres, mejores padres, damos escuela para padres. O sea, estamos rescatando a la familia completa, no solo a los niños, sino que a la familia completa, moral, espiritual, y mejorar sus ingresos familiares.